A propósito de esto, de la política de tipos, etcétera, inicialmente parecía que esta inflación fuera en parte estructural e en parte puntual. Ahora parece que se está convirtiendo en estructural casi todo. ¿Por qué? Porque todo está conectado. Entonces, la política, aparte que ha llegado también a niveles que no se veían de hace 50 años, 30 años, depende de los países. Estados Unidos ha superado el 8%, Italia también ha superado el 8% de inflación, España ha superado el 10% de inflación. Es decir, la política de tipos que en Estados Unidos parece más determinada y en Europa, bueno, ha empezado, pero parece más, será más suave, aunque continuativa. ¿Cuánto puede ayudar? Y sobre todo, ¿qué impacto puede tener negativo, por ejemplo, sobre las hipotecas y por lo tanto siempre sobre las familias? Y sobre la deuda, por supuesto, de los estados. Hombre, pues el impacto puede ser muy negativo, ¿no? Lo único, yo creo que, como siempre, estamos justo en estos momentos, yo creo que las dos últimas semanas se ha visto lo que ha sido la volatilidad de los mercados, las grandes disparidades que se han producido hace dos semanas que parecían que iba a haber continuas subidas de tipo de forma mucho más agresiva. Y ya la semana pasada se relajó, o sea, la renta fija la semana pasada, pues, de los tipos que se llegaban a pagar por el bono 10 años, tanto americano como el alemán o el español, pues, han bajado sustancialmente la semana pasada. Eso es lo que quiere decir que se está preveyendo una posible recesión, una desaceleración económica, por tanto, que la subida de tipos se puede relajar y la inflación, que estemos, a lo mejor, cerca del punto de inflexión. Yo, es mi opinión, yo creo realmente que una vez se empiezan a subir tipos o una vez empiezan a comentarse todos estos temores que estamos viendo, se va graduando, ya no puede subir mucho más la inflación desde los niveles actuales y yo creo que tenemos un mal endémico a nivel global que sigue existiendo, que es el envejecimiento de la población. Eso hace que es un indicador deflacionista, por sí, y luego tenemos toda la disrupción tecnológica, que también, quieras o no, eso ayuda a contener la inflación. Entonces, yo soy de los optimistas que creo que no es estructural para toda la vida, sino va a ser, se va a ir reduciendo, no tan rápido como se esperaría, a lo mejor a principio de año, pero sí que, paulatinamente, vamos a ir viendo una reducción de la inflación y eso va a conllevar a que la escalada de subida de tipos se relaje, ¿no? Vale, pero podríamos pasar para la estamplación, ¿no? Es decir, estupida de inflación, de toda forma, más elevada de lo que era el 2%, que era la inflación ideal, y una pagada de consumo, ¿no? Y pagada de crecimiento. Sí, ese es el peor de los temores, ¿no? La estamplación es, desde luego, lo que se está intentando evitar a toda costa. Entonces, da la sensación también que se quiera provocar una desaceleración económica controlada para evitar la estamplación. Que llegásemos a una posible recesión, si eso conlleva la contención de la inflación, que es el peor de los escenarios que estamos viviendo actualmente, ¿no? Porque una inflación tan alta de esos dobles dígitos que tenemos en España o la contenemos o se acaba trasladando a la cadena de producción, a los salarios, a todo. Y hace, bueno, eso provocaría una crisis muchísimo más grave de la que podemos tener. Gracias. Gracias.